Muy conforme, la verdad que una linda carrera, pudimos andar bien, ganarla y bueno, obtener un campeonato más, así que la verdad que muy conforme. Venimos, gracias a Dios, con una muy buena racha, pudimos ganar en La Manzana, ganamos en Rincón, después en Calafate la semana pasada, y bueno, venir acá a Junín y repetir, la verdad que es trabajo y mérito de todo el equipo, porque bueno, con Angelito lo único que hacemos es salir a andar lo más rápido posible, y bueno, la verdad que los dos autos, tanto el Morocho como el Blanco, se vienen portando, y bueno, la verdad que mérito de todos ellos. Ese es el trabajo y el mérito de tanto de Max y de mi viejo, de nosotros, de los chicos del taller, de la familia que nos aguanta, que nosotros les dedicamos mucho tiempo a los autos y el tiempo que nos lleva a cada carrera, y bueno, la familia es la que por ahí se aguanta todo el tiempo por ahí cuando no estamos en la casa, así que bueno, agradecerles a todos ellos, y bueno, y a los sponsors que son pocos, pero son fieles, así que bueno, la verdad que agradecerles a todos ellos. Vamos a participar en Esquel, tenemos un mínimo de posibilidades, así que bueno, hasta que esté el mínimo de posibilidades, vamos a seguir. Esquel es una carrera clave que nos queda cerca, y bueno, ya de ahí ver, si planteamos las otras tres carreras que quedan, de acá, las últimas cuatro que quedan del argentino, y si se puede y se junta el presupuesto para hacer esas cuatro carreras, vamos a estar participando. Y que la victoria y el campeonato, Mauro. A toda la familia, amigos, sponsors, a ustedes que difunden esto, que es una pasión para nosotros, dedicárselo a todos ellos, y bueno, agradecerles a todos.